Por ahí hay un micrófono abierto. Fátima. Digo mi nombre. Aquí estoy. Vale, listo. No vaya a ser. Bueno, comenzamos la tercera unidad y última. Esta unidad, en primer lugar, comentarles que es muchísimo más tranquila, ¿verdad? No es tanta tarea, tantas cuestiones de uso de sistemas informáticos, sino son más expositivas. Lo único que sí tiene de especial es que la valoración, aparte de la participación en clase activa, ¿verdad? Como hasta ahora aquí en las sesiones interactivas, se basa en la presencia en los foros. Cada una de las semanas tiene un foro, es evaluado. Entonces es muy importante que, por favor, que participen para no perder esa porción de nota. No es que sea una gran barbaridad de puntos, pero vaya, van sumando. Al final de la unidad, pues tenemos un pequeño examen también de tipo test, como el de la primera. Un poquito más fácil que el de la primera, de hecho. Para el cual igual hay mucho tiempo para hacerlo y varios intentos y todo. Y se basa ese examen en las presentaciones y en lo que vamos a ir viendo en cada semana. ¿De acuerdo? Pero bueno, de nuevo insistirles un poquito en la cuestión de los foros, que no dejen de participar. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Vaya. Otra cosa que también les quiero pedir, por favor. Aunque estábamos hablando con Alexandra un poco de las posibilidades, las perspectivas que se pueden tener de uso de DGIS2 ya un poco más adelante. De cara a sus trabajos de tesis y eso. A mí particularmente me interesa, creo que vale la pena la herramienta. En mi opinión, es mejor practicar un poco con ella y ver qué posibilidades se tienen, aunque después no se vaya a usar, para su vida diaria, laboral o académica, que ver otra cosa que no tiene nada que ver con salud pública. Pero a mí me interesa bastante conocer su opinión. Con toda honestidad, me sirve mucho para que podamos tomar algunas decisiones a nivel académico en adelante. Entonces he preparado ahí una súper pequeñísima encuesta en el curso. Entonces les pido, por favor, si pueden responder las preguntillas, si les pareció bien el uso de DGIS2 o si quieren consideran alguna otra cosa. Entonces respondan con toda sinceridad, que de verdad que su opinión la tomamos muy en cuenta y esto lo vemos el doctor Sorto y yo para que la asignatura cada vez sea un poquito mejor. Y bueno, el día de hoy tenemos una sesión bastante abstracta y con alguna parte práctica. La verdad es que es un tema que particularmente en esta generación de ustedes, en este curso, como la mayoría, pues tiene alguna relación con el Ministerio de Salud y con el primer nivel. Pues no les voy a contar nada que ustedes lo sepan, la verdad, pero es una clase que de alguna manera, en mi opinión, es muy relevante porque El Salvador es un país que, digamos que en muchos aspectos de la informatización y de la salud pública, pues llegó con las cosas bastante hechas. Sin embargo, en el tema de la determinación social de la salud, a mí no me cabe la menor duda que por motivos históricos o de oportunidad histórica tuvimos la ocasión de ser pioneros y pioneras. En el desarrollo de herramientas informáticas para abordar la determinación social de la salud, por lo menos para caracterizarla. No es que uno se quiera echar muchas flores ni nada de eso, pero es la realidad. Si eso que se hizo y eso es de alguna manera ese reconocimiento tácito que se hizo a nivel internacional, si hubiera dado en esta gestión, por supuesto que ni contar la laraca que se habría hecho de todo eso. Pero la realidad, y eso se lo puedo contar yo con mucho orgullo, es que fueron aplicaciones que siguen todavía siendo usadas, por suerte, y que han sido copiadas en muchos otros países que tenían estas mismas necesidades. Y la verdad es que fue una experiencia excelente. La verdad es que hay que pensar esto un poco a gran escala, ¿verdad? Si vemos todos los componentes que debería tener el sistema informático de un país en general para poder manejar la salud pública de su ciudadanía, habría que empezar por aquí. Esta realmente es la base de todos los datos que de alguna manera luego van a permitir guiar mejor y atender mejor los problemas de la salud que pueda presentar la población. Bueno, la verdad es que yo en eso no soy ningún experto, yo soy ingeniero, a fin de cuentas ustedes seguramente saben mucho más que yo de esto. Pero la verdad es que pude empaparme mucho de este tema porque se lo reconozco con mucha honestidad, mucha franqueza. Yo estuve, tuve el honor de estar trabajando a la par de María Isabel Rodríguez y de Eduardo Espinosa, que son referentes mundiales de la determinación social de la salud y de la utilización, el abordaje de la determinación social de salud para el gobierno en la salud pública. Y eso es indiscutible, ¿sí? No importa quién esté en este momento al frente de, o a los mandos del timón del Ministerio de Salud de El Salvador, la realidad es que en estas gestiones anteriores, en ese aspecto por lo menos definitivamente hubo un cambio bastante importante para bien. Y yo tuve la suerte, realmente la suerte, el honor de poder acompañarles en eso y empaparme un poco de todo lo que ellos saben, y que se aplicó. A mí, de hecho, siempre me llamó mucho la atención un aspecto que es una evidencia, ¿verdad? Y es que a veces uno intenta trabajar o tiene la tendencia, la afinidad por trabajar en cosas con las que puede lograr resultados positivos a corto plazo, desde el punto de vista de la salud, pero la realidad es que los grandes problemas de la salud pública no se resuelven intentando incidir en cosas pequeñas, sino en, digamos que transformando cuestiones de fondo. Por ejemplo, estaba leyendo que si comparamos la realidad actual en términos de la mortalidad infantil con la que había hace 30 años, yo no les estoy contando ninguna novedad, ¿verdad? Ha habido una reducción, pero drástica, drástica, brutal a nivel mundial, y en nuestro país, por supuesto, también. Y uno se plantea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que ese indicador, la mortalidad infantil, haya cambiado de esa manera? ¿Es porque se mejoraron los servicios de salud? ¿Florecieron los hospitales y los establecimientos del primer nivel? ¿Y de repente los niños eran atendidos mejor? Obviamente que en una parte, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero si te vas a la evidencia científica y analizas realmente qué es lo que ha cambiado desde hace 30 años hasta ahora, te das cuenta que donde ha habido un cambio muy, muy importante y se puede establecer una correlación, es en el abastecimiento de agua y sanamiento, en el nivel educativo, no de los niños, sino de sus familias, a la hora de entender cómo deben tratar la alimentación y la salud en general. Y por supuesto, una reducción en alguna medida de la inequidad en el poder adquisitivo, sobre todo en el sector menos pudiente, ¿verdad? Ya sabemos que las inequidades han aumentado mucho si vemos la distancia al quintil de mayores ingresos, pero si vemos un poco cómo se distribuyen los últimos tres quintiles desde el punto de vista de ingresos económicos o de poder adquisitivo, se puede evidenciar que ahí sí ha habido una homogenización, por lo menos una reducción de la pobreza extrema. Eso en El Salvador definitivamente así sucedió, aunque en estos últimos años quizás eso no está funcionando como debiera. No debería haber seguido progresando esa reducción, debería haber seguido progresando esa reducción más bien. Pero esos factores, de alguna manera, son los que verdaderamente tienen una correlación con esa reducción drástica, como les digo, de la mortalidad infantil. Entonces, ahí es donde verdaderamente vale la pena que uno pueda trabajar, aunque no sea algo que pueda resolver a corto plazo, ni a medio siquiera, sino que es algo que tienes que ver a nivel multigeneracional. Y eso choca un poco con las posibilidades políticas, que sabemos cómo funcionan. Muchas veces los gobiernos, y eso yo lo tuve que padecer, solo ven hasta las siguientes elecciones presidenciales. Y cualquier cosa que no se enmarque dentro de ese pequeñito espacio en tiempo suele ser como descartada. Siempre hay una calculadora de votos perversa ahí detrás. Y eso es muy triste, porque estas cosas no se cambian en cinco años ni en sueños. Estamos hablando de transformaciones que duran 10, 15, 20 años. En fin, pero no hemos venido aquí a hablar de política, aunque es importante, sino de qué herramientas informáticas, de alguna manera, acompañan la aplicación de este tipo de principios para abordar la salud pública. Y bueno, pues se los voy a contar. Aún así, no puedo evitar, no es que no pueda, es que realmente no debo evitar contextualizar un poquito de manera teórica por qué debemos hacer aplicaciones informáticas y debemos usar aplicaciones informáticas para obtener información sobre el contexto social, económico, educativo, de tal manera que eso pueda servir a los tomadores de decisiones de salud pública para que sean mejores esas decisiones, ¿verdad? Y bueno, como les digo, ustedes saben infinitamente más que yo. Probablemente han tenido hasta asignaturas dedicadas en una gran parte, sino por completo sobre este tema. Pero bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que, de alguna manera, yo conocí y lo que me sirvió a mí y a mi equipo para poder desarrollar aplicaciones que se dedicaran específicamente al tema de la determinación social de la salud. Desde el punto de vista del contexto histórico, político, pues, bueno, hay dos líneas principales de discusión. Aquí, de hecho, entre los defensores y las defensoras, de esas dos líneas hay como más que palabras, ¿verdad? Es muy divertido. Pero tiene razón en establecer esa especie de conflicto, de debate permanente. La primera es el enfoque de los determinantes sociales de la salud. Tiene un origen, obviamente, mucho más antiguo, un origen liberal, ideológicamente liberal, un poco en lo que, en la salud del individuo. Obviamente, cuando esto surgió, que está de alguna manera marcado en la primera revolución industrial, también, de alguna manera, tuvo bastante que ver la Primera Guerra Mundial. Con ese fundamento, desde cómo le afecta, cómo afectan a una persona en particular. Diferentes elementos de su entorno, de su contexto, pues, definitivamente, a los intelectuales de esa época, estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XX, de alguna manera, pues, ya empezó a llamar la atención, ¿verdad? O sea, porque la gente se me está enfermando y pensando en un contexto de la Primera Revolución Industrial, las grandes fábricas y tal, de Gran Bretaña y de Europa. Que es donde, de alguna manera, las personas que empiezan a preocuparse sobre los factores que afectan a la salud, pues, se marcan, ¿verdad? Bueno, ahí definitivamente, digamos, el elemento más relevante es que, bueno, la OMS, sobre todo en los países europeos, crean la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Y yo, de hecho, les he compartido en el muro del curso, pues, el informe de la OMS sobre determinantes sociales de la salud. Y es muy interesante ver cómo, aunque tienen ese enfoque, como les digo, un poquito más egoística, ¿verdad? De países desarrollados. Pero, por lo menos, y la OMS, además, es un organismo hiperburócrata. Y muy, porque toca, ellos saben que cada vez que dan algún tipo de orientación o de recomendación, obviamente, tiene un gran calado, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, procuran tener todo absolutamente defendido, con evidencia. Y a mí me tocó participar en un grupo de la OMS por el tema de expediente clínico electrónico. Básicamente, el asunto en ese caso era ¿vale la pena tener expediente clínico electrónico sí o no? Para recomendarle a los países que lo implementen. No se pueden imaginar. O sea, era todo una cuestión de buscar evidencia científica, revisiones sistemáticas de publicaciones en revistas especializadas, especializadas, etcétera, etcétera, para argumentar que efectivamente las cosas son así. Y en el caso de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, indudablemente, trabajaron de esa misma manera. Vamos a buscar evidencia científica que sustente lo que vamos a indicar o a señalar, ¿verdad? Y es que, y lo hacen en ese informe final, pues se corroboró, de verdad, con suficiente evidencia, que las condiciones de vida de las personas definitivamente son los factores más importantes para ver por qué esas personas viven saludablemente o se enferman, o sanan o mueren. Y al final acaban señalando, pues algo que cualquiera puede deducir desde el punto de vista intuitivo, pero que de alguna manera era importante sustentar científicamente, que de alguna manera el luchar contra una distribución desigual de poder, del dinero, de los recursos en general, a que al final se reducen esas desigualdades, esas inequidades o la injusticia social, pues al final tienen una consecuencia directa en la salud de la gente. Perfecto. Entonces, ¿dónde tienes que incidir? ¿Construyendo más hospitales o reduciendo desigualdades? Entonces ahí es un poco el debate que de alguna manera ellos acaban señalando, siempre en esta línea, ¿verdad? Liberal, de que verdaderamente si queremos tener una población sana no hay que intentar curar, sino que hay que intentar reducir lo que enferma. Eso es definitivamente muy importante, ¿verdad? Pero no hay que quedarse solo ahí, ese es el punto más importante. Estamos hablando de que hay una serie de causas, ¿verdad? De factores que causan la enfermedad y todo, y como les digo, yo no les voy a dar lecciones en eso porque soy ingeniero y no tengo más que ideas sujetadas con pinzas, pero sí llegué a comprender que esa no es realmente la causa raíz de todo, ¿sí? Y ahí es donde se enfoca la segunda línea, que de alguna manera fue una evolución o una revolución, valga un poco la reutilización de ese término, de lo que eran los determinantes sociales de salud y que de alguna manera tuvo como inicio, como localización latinoamérica, indudablemente, que es el enfoque de la determinación social de la salud y que de alguna manera es un resultado de la epidemiología social latinoamericana. El punto es, al final de cuentas, ¿qué causa esas diferencias? Es el porqué más, que está más abajo de lo que la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud analizó. Y bueno, definitivamente, la discusión se centra en que hay poderes, hay poderes fácticos en los países, en el mundo en general, que deciden o que se apalancan, se apoyan en esa distribución desigual de los recursos, y del poder en general, y que lamentablemente, debido a ese reparto inequitativo del poder, se causan o se provocan todos los demás problemas que conocemos como determinantes. Entonces, lo que dice la determinación social de la salud es que, bueno, si queremos realmente resolver ese reparto injusto de algunos factores que de alguna manera inciden directamente en la salud de la gente, lo primero que tendríamos que hacer sería reducir esa diferencia en el reparto de poder. Por supuesto, eso es muy político, ¿verdad? Y muy ideológico. Yo la verdad es que eso no tengo la menor duda. Yo, en mi opinión, obviamente, ideológicamente estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Ahora, no es fácil, de alguna manera, que desde el Ministerio de Salud uno pueda plantear o proponer cambios mucho menos drásticos en la reducción de esa influencia que tienen los poderes fácticos en un país determinado. Por más que tú digas, es que mira, el problema del Salvador y de sus problemas de la salud es que hay un montón de ricos que, de alguna manera, heredaron mucho del poder de las 14 familias, ¿verdad? Y una serie de alta burguesía que sigue gobernando en el país y cada vez que puede, pues, intenta mejorar sus propias condiciones importándoles un pimiento al resto del país. Lo que tenemos que hacer es intentar democratizar el poder. Eso todos sabemos que es verdad. Pero desde el Ministerio de Salud, ¿qué vas a hacer al respecto? Pues, eso, lo más que puedes hacer es hacer catarsis y demostrar que, de alguna manera, eso es así, ¿verdad? Pero que puedas incidir es difícil. Entonces, es un planteamiento teórico muy loable, pero en la práctica hay que dar algunos pasos adelante, ¿verdad? En el contexto en el que uno trabaja. Sin perder de vista y aprovechar las oportunidades que la política eventualmente te da para ir reduciendo esa, digamos, diferencia en el reparto de poder para mejorar a muy largo plazo, pues, la salud que tiene la gente, ¿verdad? A la que te debes. Algo que me gustó a mí también un poco ver de todo esto es que al final de cuentas, aunque haya una dialéctica fuerte entre los determinantes sociales de la salud y la determinación social de la salud, si hay formas o hay planteamientos bastante, digamos, ¿cómo decirle?, directos, ¿verdad? Que no necesariamente, no son de lucubraciones así muy difíciles de entender, sino que son cosas bastante entendibles de convergencia, básicamente. Hay que poder trabajar en la práctica con esto, ¿ok? Independientemente de que consideremos todas las partes. Ahí les cito el artículo, me voy a permitir citarlo y leerlo porque realmente está muy bien desde el punto de vista del sustento teórico para hacer lo que informáticamente luego se hizo. Las dos vertientes de la epidemiología social reconocen la importancia del campo social de la salud en interacción con la biología, revelando la relación entre pobreza, condiciones de trabajo y enfermedad como elementos clave del proceso de salud y enfermedad. Eso es dialéctica hegeliana, absolutamente clara, ¿verdad? Y establecen que los procesos sociales macro condicionan los patrones de salud y enfermedad en lo micro. Ok, al final de cuentas todo converge y necesitamos tener todo en cuenta desde esa distribución inequitativa del poder entre los diferentes manejos que se puedan tener a nivel público, ¿verdad? Y luego aspectos específicos de la sociedad para reducir de alguna manera el impacto en la salud que puedan tener esos factores. Y ahí es donde nosotros de alguna manera dijimos, bueno, entonces no estamos haciendo nada malo intentando comprender cómo están esos factores para que el personal de la salud, el personal que atiende la salud, los utilice a la hora de proporcionar una mejor atención, ¿sí? Independientemente de que haya que seguir trabajando y no podamos olvidar que hay una causa todavía más abajo en la cual hay que incidir en alguna medida. Otra de las cosas, otra de las conclusiones más relevantes de la determinación social de la salud, y que tampoco les voy a decir a ustedes nada que no conozcan, es que todo eso está muy bien, pero al final de cuentas, ¿quién puede incidir desde el punto de vista de la estructura de salud pública? ¿Quién puede obtener esos datos? ¿Quién puede de alguna manera afrontar ese desafío de una manera más costo efectiva? Y eso es, claramente, la atención primaria en salud. También ahí hay toda una discusión, obviamente, ¿verdad? De que, y preferencias, intereses muy contrapuestos, gente que de alguna manera dice, no, 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 el nivel hospitalario es el que tendría que estar más fortalecido, no sé qué, pero la verdad, creo que a nadie se le escapa, ¿verdad? Que en el primer nivel de atención es mucho más fácil tratar a la población, más fácil, más económico, que esperar a que se enferme gravemente y tener que atender a nivel hospitalario, ¿verdad? El primer nivel de atención, además, bueno, eso es lógico, ¿verdad? Que se adapta mucho mejor a cualquier cambio que haya en el contexto. Híjole, de hecho, los últimos años creo que ha sido bastante claro, ¿verdad? Que no es lo mismo cómo estaba funcionando el primer nivel de atención prepandemia que durante la pandemia y ahora pospandemia. Y en cambio, el nivel hospitalario, obviamente, como depende, está amarrado en infraestructura y una serie de dispositivos médicos, no es una cuestión solo de staff, de preparación o de orientaciones, sino que de herramientas. Entonces, definitivamente, el primer nivel de atención es la punta de lanza del sistema de salud pública y se adapta muchísimo mejor a cualquier cambio que la población tiene, ¿verdad? Y, bueno, la verdad es que lo que les contaba antes, ¿verdad? De que desde el punto de vista de que la reducción en algunos indicadores importantes de la salud pública se debe al primer nivel de atención, indudablemente, al trabajo, de no dado que se hace en el primer nivel. Desde el punto de vista económico, definitivamente, es lo más rentable, como les decía, ¿verdad? Muchísimo más barato atender a la gente en el primer nivel, actuar en el primer nivel que esperar a que la gente acabe en la UCI. Y la pandemia ha sido, si queríamos tener un elemento evidente para poder asegurar esto que les estoy diciendo, definitivamente la pandemia ha sido brutalmente elocuente con este aspecto, ¿verdad? O sea, nada que ver cómo se está manejando una epidemia como esta, alguna pandemia, en los países en los cuales se pudo vacunar pronto e inmunizar a toda la población o la gran mayoría de la población hasta conseguir inmunidad de rebaño a otros países que no tuvieron esta capacidad o incluso en los países donde se utilizó un tipo de vacuna u otra, ¿verdad? Entonces, esas decisiones en atención primaria definitivamente vemos el impacto que tienen en los países. Al final de cuentas, en concreto, toda la inversión que uno pueda hacer en la atención primaria va a tener, indudablemente, un impacto beneficioso en cuánto cuesta atender la salud pública en el país, ¿verdad? Y otra característica súper buenísima que pudimos evidenciar, de hecho, es que solo en la atención primaria, no solo, ¿verdad? Pero fundamentalmente en la atención primaria es más fácil establecer vínculos interinstitucionales. O sea, hablar de la multisectorialidad de la salud. Hay mejores maneras de hacer las cosas, ¿verdad? En la que yo vi, por lo menos, había reuniones a nivel municipal con diferentes instituciones y el trabajo coordinado con las diferentes instituciones, sobre todo las que trabajan a nivel de territorio, definitivamente tenía muy buenos resultados. Sobre todo cuando tenemos que atender algunas necesidades muy particulares de los diferentes contextos, ¿verdad? No podemos hablar que es lo mismo soyapango que, ¿qué le digo yo? Izalco, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, que haya una articulación de todas las instituciones en cada uno de los contextos definitivamente tenía un impacto muy positivo. Al final de cuentas, bueno, pues, todo lo que les pongo ahí, ¿verdad? La seguridad sanitaria, el control epidémico y demás, pues, se ve muy beneficiado a la hora de tener un primer nivel bien articulado con el resto de instituciones públicas que atiende a la población. Y, bien, ahora vamos a la parte que nos corresponde. Todo eso fue una introducción. Nosotros lo que nos llegaron a decir es, mira, tenemos estas ideas, ¿verdad? Bien, están demostradas desde el punto de vista práctico que funcionan, pero ahora nosotros aquí en El Salvador, año 2011, ¿sí? 2010-2011. Sobre todo en el 2010 fue más el planteamiento inaugural de vamos a hacer equipos comunitarios de salud familiar y demás. Lo que nos llegaron a nosotros es decir, ahora necesitamos herramientas informáticas para acompañar todo este despliegue. Y ahí nosotros nos pusimos de, ¿what? Porque no hay nada. ¿Y qué hacemos? Entonces, tuvimos que desarrollar desde cero herramientas como la que vamos a ver ahora después, el SIF, para poder proporcionar datos a todo nivel, sobre todo operativo, ¿verdad? Y que este planteamiento de acercamiento de la salud o de la atención de la salud a la población, sobre todo en las zonas rurales, pues realmente tuviera las condiciones tecnológicas adecuadas o las mejores posibles para que tuviera el éxito que se esperaba, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos pusieron así como en un desafío bastante grande. Estoy hablando, como les digo, del año 2010-2011 y en aquel momento las cosas eran bastante complicadas, ¿verdad? Uno ahora como queda por sentado que se pueden tener tabletas y teléfonos celulares inteligentes y todo, pero en aquel momento no. Hace 10 años, el quien tenía un celular inteligente o un BlackBerry era privilegiadísimo y privilegiadísima, ¿verdad? Solamente las autoridades tenían, cuando yo entré en el ministerio, solo las gerencias y los viceministros y la ministra tenían un BlackBerry. El resto, telefonito normal y corriente. Entonces, en ese contexto, ¿qué se puede hacer, verdad? Típico, ¿verdad? Repartir papeles y tener digitadores y demás. Eso, por supuesto, obviamente en el momento en que pudimos lo cambiamos. Es importante, siempre se acuerdan, ¿verdad? Este modelito de la pirámide que vimos cuando estábamos viendo el sistema de información gerencial, ¿verdad? En el caso de El Salvador, el ETAP. ¿Dónde se ubican estas herramientas de determinación social de la salud o de caracterización de la determinación social de la salud? Claramente se ubican en el nivel más bajo, porque si algún valor tienen, obviamente que a nivel, a gran nivel, si tú consolidas todos esos datos o puedes tomar decisiones a nivel de salud pública, tremendas, ¿verdad? Buenísimas. Por supuesto, tienes que relacionarlas con otros factores, niveles, no factores, con otros datos a nivel poblacional y económico y demás. Pero si de algo puede servir captar esa información, definitivamente es para que las personas en el primer nivel puedan trabajar con esos datos y atender mejor al público al que se deben, ¿ok? Entonces, son herramientas que definitivamente tienen un interés primordial operativo. Son para los doctores, para las enfermeras, enfermeros, para los promotores de salud, que al final de cuentas son, en El Salvador particularmente, quienes más manejan estos datos, ¿sí? Para hacer su trabajo. Ahora, también hay que decir que son bastante prácticas desde el punto de vista táctico, por lo menos para decidir qué tipo de insumos necesitas, para planificar algún tipo de abordaje específico de campaña. Entonces, tienen también una importancia desde el punto de vista táctico, ¿ok? Para hacer planificación a nivel local. Como les digo, no es que no sean estratégicas en el sentido de que sus datos consolidados sirvan para tomar decisiones en ese nivel tope de la pirámide, ¿verdad? Pero, per se, no son suficientes. Necesitan otros datos para poder llegar a ese nivel estratégico, ¿ok? El nivel estratégico casi siempre va a ser solamente herramientas de inteligencia de negocios. Muy bien. Yo les he contado un poco el panorama a nivel teórico, ¿verdad? De introductorio, del por qué era necesario desarrollar esas aplicaciones. Pero, considero yo que lo mejor es ver esas aplicaciones, por lo menos en la captura, y luego yo les demuestro un poquito cómo se puede usar esos datos. Voy a poner un pequeño video, no es tan pequeño, de las personas que desarrollaron estas aplicaciones, ¿ok? Yo estaba con ellos a la par, en la parte administrativa, pero definitivamente los héroes y las heroínas del sistema de información de fichas familiares son otras personas y las van a ver ahorita, ¿ok? Antes de ponerles el video, yo sí les quería hacer una pregunta. ¿Cuántos, cuántas de ustedes conocen el sistema de información de fichas familiares? Si es que alguno la conoce. Yo he escuchado hablar, pero es más de los ecos familiares. O sea, son para las básicas, no las utilizan las intermedias ni especializadas. Ok. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia más con la ficha familiar? ¿Solo Fátima? En mi caso no, ingeniero. No. Bueno, la verdad es que... Hola, hola. Sí, es un nuevo instrumento de supervisión. Aparecen unos ítems que dicen, para los que tienen ficha familiar, creo, y para los que no. O sea, porque uno lo aplican para unas unidades y otras para otras. La verdad, a mí me sorprende mucho que piensen que solamente las básicas lo usan, porque en realidad, si yo estuviera en un establecimiento del primer nivel de atención, que tienen que, y bajo mi cargo, tuviera yo establecimientos de nivel básico, los datos que ustedes van a ver dentro de un momento, que el nivel básico consigue, a mí me servirían muchísimo, muchísimo para poder atender a la población que luego va a acabar en el primer nivel con infraestructura, ¿verdad? O sea, en las intermedias o en las especializadas y más arriba, en todo, por supuesto. Y lo vamos a ver ahorita. Yo, de hecho, les recomiendo, si trabajan, que vean, porque hasta donde yo he podido ver, siguen captando datos. Por suerte. No llegan a la completitud necesaria, ¿verdad? Pero para poder tener representatividad a nivel nacional o departamental. Pero sí que siguen obteniéndose los datos y vale la pena utilizarlos a nivel de establecimiento de primer nivel, ya de un nivel un poquito superior, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que nos dicen los compañeros que desarrollaron esta aplicación. Cualquier cosa, si tienen alguna duda con lo que ellos dicen, abran el micrófono, paramos el video y platicamos, ¿ok? ¿Qué? Vamos a ponerlo. Solo me confirman que escuchan el video en buen volumen, porfa. Que no tengan muy buenos días. ¿Escuchan bien? Mi nombre es Sonia Maribel Piana, soy la jefa de la unidad de sistema de información. Y me acompaña, pues, el equipo con el que hemos trabajado todo este proyecto. Genera María Victoria López, analista programador, que ha hecho el desarrollo web del sistema de información de ficha familiar. Y el ingeniero Samuel Menjíbal, él es analista programador también, pero de la parte para dispositivos móviles y nos ha trabajado toda la aplicación de móvil para la ficha familiar. Y vamos a ver cuándo, cuándo iniciamos con todo este proyecto. Bueno, para el año 2009 se hizo una reforma de salud en nuestro país, donde se colocó como guía el derecho humano a la salud. Y se han venido realizando, pues, acciones para fortalecer el sistema de salud público. Con estas acciones, lo que se hizo en ese momento fue ver las brechas que se tenían para el acceso a la salud. Y se enfocó en que se iba a trabajar en atención primaria de salud, impulsando, pues, un modelo de atención que tiene como base la salud de la persona, la salud familiar y comunitaria. Todo este modelo de atención, pues, fue muy fuerte y toda la parte de los establecimientos de salud, pues, fueron abarcando, pues, más territorio. Entonces, en toda esa extensión y mejora y acercamiento al primer nivel de atención a la población, se inició con un fortalecimiento de 100 municipios, los cuales eran los de más alta pobreza. En estos municipios se instalaron los equipos comunitarios de salud familiar, los cuales eran conformados por un médico general, un técnico de enfermería, promotores de salud. Y cada eco tenía como su responsabilidad 600 familias a las que ascribían, en promedio en las zonas rurales y 1,800 familias en las zonas urbanas. El modelo prácticamente, como podemos ver acá en este gráfico, la atención está centrada en la persona, en las relaciones familiares que se tienen y en la comunidad, con toda la parte de las determinantes sociales. Tenemos los equipos comunitarios de salud familiar, que en algunos se fortalecieron como equipos especializados, donde se daban las atenciones ya de una medicina familiar y medicina especializada. Se trabaja en microredes, las microredes están formadas por uno o más establecimientos de salud, a los cuales si un establecimiento de salud no puede, refiere a este paciente si no tiene esa prestación del servicio que el paciente necesita, es referido a uno de mayor complejidad. Y así es donde se va formando toda la red del Sistema Nacional de Salud. Iniciamos igual que Costa Rica con una ficha familiar. El funcionamiento de estos ecos, pues, exigen la adscripción de las familias al modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario. Siendo la ficha familiar un formulario inicialmente en papel que se utilizaba para el levantamiento o la actualización de la información necesaria para recopilar, la cual permite que el ECO realice análisis de vulnerabilidad y seguimiento a las personas y familias según los riesgos. Entre algunas de las variables que se recopilan en la ficha familiar, tenemos con respecto a la familia, está la información general de la familia, vivienda, la ubicación geográfica, patrimonio, las amenazas, servicios básicos, agua, luz, presencia de vectores y mascotas. En cuanto a los integrantes a la persona, datos generales de la persona, su educación, economía, salud sexual, dispensarización y otras variables. Nuestra primera ficha tenía 93 variables, que recogían toda esta información que les he explicado y actualmente tenemos una ficha familiar con 72 variables. Nuestra sustento legal, pues la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, dice que el sistema debe establecer un modelo de atención centrado en la persona, en la familia, el entorno laboral y la comunidad, con enfoque de derecho humano y bien común. Este modelo, pues, es el que sustenta toda la atención primaria en salud, asegurando la atención continua, dice el acceso permanente, progresivo y universal a los servicios de salud, integral y de calidad, en función del perfil epidemiológico y determinante de la salud. En el, con este nuevo gobierno, también tenemos dentro del plan Juscatlan, la estrategia 1, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. En el 1, 2, funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, explica sobre el modelo de atención, los niveles de atención y específicamente en el primer nivel de atención, dice que los equipos de salud familiar, como estrategia del primer nivel de atención, estarán integrados en un nuevo tipo de establecimiento, el cual contará con los recursos humanos, insumos, tecnología e instalaciones necesarias para entregar las prestaciones definidas y actuará bajo la coordinación y supervisión de los distritos o áreas sanitarias, que a su vez dependerá técnica y administrativamente de las regiones sanitarias correspondientes. Quizás un poco de historia, como hemos venido evolucionando en el tiempo, inició la reforma en el año 2009, para el 2010 se hizo el levantamiento de la ficha familiar en forma manual, eran formularios en papel, luego igual que explicaba en Costa Rica, también se hacía una posterior digitación, se contrató bastante personal para digitación, y teníamos ya nuestro sistema de información de ficha familiar, que era web, y sigue siendo por ahorita, manejamos siempre el sistema web, ahí se digitaba posteriormente. Para el 2014, en julio, iniciamos un proyecto donde, pues decíamos, no podemos continuar en papel y luego digitación, porque esto es muy caro, la información está desactualizada, y la idea es que la ficha por lo menos se levantara, se hiciera su levantamiento, su actualización una vez al año, y lo cual no lo pudimos lograr. Entonces empezamos el desarrollo de una aplicación móvil, para tabletas, y que fuera desconectada, porque en nuestro caso, pues, no alcanzaban los recursos financieros para ponerle, hacerlo de una forma conectada. Para el año 2015, se elaboró la CIF APP para dispositivos móviles, se hizo la formación de 320 facilitadores para el uso de la aplicación. También 1.200 recursos humanos de los equipos comunitarios de salud familiar fueron capacitados en el uso de la aplicación. En el año 2016, logramos que la CIF APP recogiera datos de 56 municipios. Eran 172 ecofamiliares los que ya utilizaban la aplicación. Los beneficiados en ese momento fueron 672.000, que eran aproximadamente de 158.000 familias. En el año 2007, la CIF APP ya la teníamos en 70 municipios, 247 ecofamiliares. En el año 2018, la CIF APP estaba ya en los 187 municipios, 539 equipos comunitarios que ya utilizaban la aplicación. El total de familias fueron 411.040 familias. Y se continuaba siempre con la formación de los facilitadores y la formación del equipo comunitario de salud. Al menos uno o dos representantes de los equipos comunitarios de salud familiar. Hoy en el año 2009, pues cada vez se ha ido ingresando y desarrollando módulos a la ficha familiar. Como tenemos seguimiento a la dispensarización, seguimiento a la evolución familiar, el ciclo vital y las crisis familiares. El por qué cambiamos de papel a la ficha, a la aplicación móvil. Teníamos que para levantar la información de un equipo comunitario, en papel el equipo se tardaba 6 meses. Cuando ya hicimos el cambio, los equipos comunitarios para ascribir a toda su población se tardan de 2 a 2 meses y medio. Aquí voy a permitir hacer un pequeño inciso. Eso de que se tardaban 6 meses es un planteamiento realmente optimista. En la realidad, lo que pasaba es que cuando se inauguraba un equipo comunitario de salud familiar, todo el equipo, generalmente 3 promotores, el polivalente, el enfermero, enfermera, el doctor, doctora, todo el equipo se dedicaba a visitar toda su población y levantar la ficha familiar. ¿Ok? O sea, antes de empezar a dar la primera consulta, por decirlo de una manera básica. Un esfuerzo que tardaba perfectamente, pues eso, los 6 meses o así. Una vez que se levantaba la ficha familiar, ya no se volvía a levantar más. Porque todo ese esfuerzo, toda la dedicación del equipo comunitario de salud familiar, ya se volcaba en trabajo que realmente a la población le era más útil, que era la atención de su salud. Y las diferentes campañas en las que tenían que estar involucrados. Ya no era una cuestión de dedicarse exclusivamente a levantar la ficha. ¿Qué es lo que sucedía? Pues que quedaba obsoleta. Entonces, a lo mejor teníamos las primeras fichas que se levantaron en 2011 y esos mismos ecos ya no volvían a tener información actualizada. Era información de 2011 y ya, chao, hasta ahí llegó. Entonces, definitivamente había que tomar una decisión un poco radical, ¿verdad? Afortunadamente los tiempos tecnológicos nos acompañaron en ese sentido y nos proporcionaron la posibilidad económica, porque era cuestión aquí de que nos alcanzara la cobija de dinero, para poder utilizar dispositivos móviles. Pero si no, hubiera sido realmente imposible, porque es un esfuerzo prácticamente censal de la población atendida y eso requiere una dedicación que el personal de salud definitivamente no podía dedicar de manera periódica. También tenemos que para la visita familiar y hacer el levantamiento de la ficha por cada familia, se tardaban en papel de 45 a 60 minutos. Y ya con la ficha familiar en la aplicación móvil, se tardan de 20 a 25 minutos. Ahí también hay que decir una cuestión, el papel aguanta con todo. Entonces, había muchos problemas, muchos, muchos problemas para que los formularios, que la ficha familiar al final de cuentas era una encuesta, realmente se respetaran las reglas. Entonces, había muchas deficiencias de calidad de datos y eso, supongan que para obtener los datos de una familia que vive en el cantón allá, ¿verdad? Y de repente cuando se van a digitar los datos de ese formulario, se da uno cuenta de que faltan cosas o de que hay cosas que no respetan las reglas, ¿verdad? Desde el punto de vista lógico de la información que se capturó. ¿Y ahora qué? ¿Se va a volver otra vez hasta allá a revisar la información y todo eso? Es bien difícil, ¿verdad? Que sea eso específicamente. Entonces, no era solamente una cuestión de tiempo, sino también de la calidad de datos. Las herramientas informáticas tienen validaciones predefinidas que por lo menos ayudan a que te equivoques lo menos posible. ¿Ok? En cambio el papel, lamentablemente, aguanta con todo. Durante el proceso de levantamiento y actualización de la ficha familiar en papel, el eco, pues, no brindaba ninguna otra atención, sino que dejaba ya el tiempo, esos seis meses eran destinados solamente para la actualización y no daban otro tipo de atención a la población adscrita. Con la ficha familiar en aplicación móvil, los equipos comunitarios pueden hacer la actualización o el levantamiento y pueden seguir dando sus actividades de atención a la población. Cuando se utilizaba la ficha, no me faltó, tranquila. Había necesidad de contratar personal externo para que le digitara esa información que le mandaba el personal sanitario. En cambio, ya con la APP, es el propio personal que hace la visita familiar, el que recopila la información. Luego, esa información, como está desconectada, viajan a un establecimiento de salud donde tenemos access point y es ahí donde se hace la sincronización allá al servidor central. Y pasamos de una información desactualizada a una información actualizada más en tiempo real. Vaya. Antes de seguir. El tema de utilizar digitadores, digitadoras para poder pasar los datos. Eso fue probablemente lo que al final acabó produciendo el cambio. Sí, o de alguna manera lo que argumentó el que económicamente la ficha familiar como tal no podía seguir siendo papel. Es un montón de gasto corriente. Es un montón de gente que se dedica únicamente a meter datos en un sistema. Y había muchos problemas también de calidad. Por eso que yo les contaba anteriormente, ¿verdad? De cosas que se encontraban en el papel que no tenían sentido, pero los digitadores les pagaban por ficha digitada. ¿Qué hacían ellos? Bueno, si esto está malo no importa. Yo quiero que me paguen por esta ficha que estoy digitando. No la voy a dejar a la mitad. Se inventaban los datos. Y para adentro. Entonces, al final de cuentas, lo hemos discutido muchas veces, ¿verdad? ¿Qué importa? ¿Tener poca información pero buena o mucha información ni mala? Y te dabas cuenta de que había muchas cosas que no estaban en absoluto bien. Y bueno, pues que era insostenible. Que no se podía tener un financiamiento dedicado a esa cantidad de personas digitando datos. Y que definitivamente el cuidado o quienes estaban más interesados en tener esos datos correctos y al día era precisamente las personas que iban a atender a esa población. Entonces, lo que teníamos que darle al personal sanitario eran esas herramientas y ponerlas en sus manos, ¿verdad? No se pueden imaginar la cantidad de críticas que eso levantó. En el sentido de, no, ¿cómo va a creer que vamos a comprar una tablet? Que se la van a robar. Que se les va a arruinar. Y un montón de habla de paja, ¿verdad? En ese sentido. Pero luego, afortunadamente, demostramos que obviamente sí, pasaban cosas, ¿verdad? De todo. Pasó de todo. Literal, con las tablets. Y seguiría pasando. Pero si vemos en general la efectividad y la utilidad que tienen ese tipo de herramientas, dispositivos electrónicos, junto con el software que se desarrolló, realmente fue un gran acierto. Y fue, como les decía anteriormente, replicado en muchos países, ¿verdad? Costa Rica, de alguna manera, Sonia menciona Costa Rica, porque justo en esa reunión donde está haciéndose el video, había expuesto antes Costa Rica. Costa Rica había hecho la primera ficha familiar desde el punto de vista del concepto, la ficha familiar. Pero El Salvador tiene, digamos, el orgullo de poder decir que fuimos los primeros en el mundo, en el mundo que hicimos aplicaciones móviles para capturar una ficha familiar. Entonces, eso realmente nos llena de orgullo. Bueno, les voy a continuar a Vicky con la presentación ya de cómo se trabaja ya con la aplicación de la ficha familiar. Buenos días a todos. Continuando con la presentación, ya entraremos un poco en lo que es la CISP-P. Aquí está de forma gráfica cómo es la metodología para la sincronización de los datos. De los datos, porque como sabemos, el mayor reto que teníamos para desarrollar esta aplicación era que no tenemos conexión con las tabletas. Así que lo que se hace es, los equipos comunitarios tienen un mínimo de tres tabletas asignadas o según el número de promotores que posean. Trabajan en esas tabletas de forma sin conexión, actualizando y registrando los diferentes módulos. Luego, por lo menos una vez al mes, se movilizan a una unidad especializada o intermedia que posee instalado el AP, donde se conectan a la red del CISP y hacen la sincronización de los datos al servidor central. En ese mismo momento aprovechan para sincronizar las tabletas entre sí. De esa forma ya todas las tabletas quedan con la misma información y el servidor central ya tiene también la información de los datos anteriores que fueron recolectados. Luego, tenemos acá ya una pantalla con los diferentes módulos que posee la CISP-PP. Ahí tenemos que tiene el de ficha familiar, dispensarización, el seguimiento de mujeres de 15 a 59 años, el familiograma, la evolución de la familia, el mapa sanitario, migraciones, la verificación de datos, el módulo de sincronización, reportes y el de configuración. Bien, la ficha familiar es una herramienta que facilita a la comunidad y a los equipos comunitarios de salud familiar y la identificación de la determinación social de la salud y los principales problemas de la comunidad para la elaboración, que es los adjetivos primordiales, de un análisis de situación de salud integral llamado ACES. Este permite incidir en ello por medio de un plan de acción, el cual es elaborado en corresponsabilidad con la comunidad e intersectorialidad por medio de la planificación participativa y participación social en salud. Esta es la pantalla principal del módulo de ficha familiar. Ahí tenemos la opción de crear una nueva ficha, buscar una ficha familiar, buscar un integrante por expediente clínico o una búsqueda por zona. Luego, al hacer el ingreso de una ficha familiar, que esta es la pantalla principal, que es el recurso. Aquí vemos que está un listado de los integrantes que pertenecen a ese grupo familiar y abajo hay una serie de íconos que lo que tienen es agrupadas las variables de familia y de vivienda. Ahí tenemos lo que es la información general, información de vivienda, el ícono que sirve para georreferenciar la vivienda, lo que es patrimonio, amenazas, vectores, mascotas, etc. Luego tenemos acá, igual que para el registro de las variables de familia y vivienda, hay el registro de las variables de salud individuales para la persona. Esa es la pantalla principal y aquí de igual forma están agrupadas las variables de salud y de datos generales para un integrante de familia. Ahí tenemos datos generales, educación, economía, salud sexual, otras variables y la dispensarización. Bien, luego tenemos el módulo de dispensarización que es utilizado para el registro de las atenciones integrales que recibe cada persona adscrita al modelo de atención, así como la identificación de enfermedades no transmisibles, los tipos de cáncer priorizados, tipos de discapacidad y los registros de diferentes factores de riesgos individuales que puede poseer la persona. Estos factores los hemos dividido en factores de riesgo para niños menores de 5 años, niños entre 5 y 10 años, para personas mayores de 10 años, embarazadas y las de riesgo reproductivo preconcepcional. Luego acá tenemos la pantalla principal para el módulo de dispensarización. Tenemos la opción de buscar una ficha dispensarial o consultar la programación. Este es el ejemplo de la pantallita para la ficha electrónica de seguimiento de la dispensarización. Ahí vemos que están los datos generales de la persona. Están programadas las atenciones, las que ya se le dieron y las próximas a tener. Luego tenemos cómo se ve la consulta de programación. Esta la utilizan los recursos. Aquí ven la programación de toda su población. En rojo aparecen aquellas personas que por una u otra razón su visita ha sido, la fecha de su visita ya pasó y no le han dado el seguimiento. Y en verde son las que tienen su fecha de próxima visita vigente. Luego tenemos el módulo de seguimiento a las mujeres de 15 a 59 años. Esta es una herramienta que facilita al personal de los ECOS realizar la detección de precoz de embarazo, captación de usuarias, el programa de planificación familiar, detección de mujeres para tamizaje de cáncer de cervix y cáncer de mama, identificación de riesgos individuales para realizar una referencia oportuna a la consulta preconcepcional o de alto riesgo reproductivo. Además orienta al personal de salud sobre las acciones a tomar considerando la situación específica de cada mujer, las cuales son mostradas de forma automática por la aplicación cuando el personal de salud completa con la usuaria las variables que requiere el módulo. Esta es la pantalla principal del módulo. Aquí tenemos la opción que dice sin seguimiento, que es para visualizar a todas aquellas mujeres que aún no se les está dando un seguimiento y consultar la programación de aquellas que ya se tienen indicadas. Luego tenemos acá cómo se vela una ficha de captación de mujeres, de igual forma están sus datos generales, y los seguimientos que se le han dado o los próximos a tener. Este es un ejemplo de cómo aparecen las acciones a tomar una vez que los recursos con la usuaria han completado el formulario de captación de mujeres. Acá tenemos cómo se ve la programación de las mismas, de igual forma están en rojo aquellas que por una razón su fecha ya venció y no se le ha dado su seguimiento programado, y en verde las que están con fecha vigente. Acá le cederé la palabra a mi compañero que continuará con los demás módulos. El módulo de evolución de la familia es un módulo también de la aplicación en el cual se dan, digamos, el seguimiento a la familia con el fin de que la aplicación, cuando ya se han llenado todas las variables, le genere o le clasifiquen un riesgo más bien de vulnerabilidad a la familia. Existe un algoritmo en la aplicación que con base a los porcentajes que se han definido por los médicos, ese algoritmo le calcula, le asigna el riesgo de vulnerabilidad a la familia. La siguiente, por favor. Esta es la pantalla principal, se tiene para buscar a la familia o consultar un seguimiento. Es un ejemplo de cómo se ve la pantalla principal del seguimiento de una familia. Pone el jefe, la ficha familiar, el riesgo que la aplicación ya clasificado con base a todos los seguimientos y las variables de la familia. Tenemos los problemas familiares que se han identificado, puede ser un desmembramiento, puede ser, por ejemplo, que la familia cocina dentro de la vivienda, que tiene un riesgo por exposición, digamos, algún riesgo ambiental, la fecha que se le dio el seguimiento, el problema que se identificó y la medida que se tomó con la familia. Ahí se da, digamos, una medida, se pone de acuerdo el personal médico con la familia para poder salir de ese, digamos, problema o de ese riesgo en el cual la familia está. El estado del seguimiento, si se logró solucionar el problema o si todavía está en proceso. La siguiente, por favor. Aquí está, como los módulos anteriores, se muestra siempre una consulta de programación para que el personal de salud pueda tener a disposición y poder ver cuáles familias tienen que ir a, están pendientes de ir a visitar y las que ya visitaron. Aunque ya hayan visitado una familia, pero con la aplicación les clasifica un riesgo y con base a ese riesgo hay un periodo para volver a visitar a la familia, digamos, dos, cuatro, seis meses, dependiendo del riesgo. Esos colores van cambiando cuando ha pasado ese tiempo y eso le indica al personal de salud para que vaya de nuevo a visitar a la familia. El módulo de mapa sanitario, bueno, en el mapa, como se captura la posición GPS geográfica de todas las viviendas, en el mapa comenzamos ya a mapear, a ver en marcadores, toda la información que se necesita. La siguiente, por favor. Esta pantalla, por ejemplo, aquí se identifica dónde está el establecimiento, dónde está el ECCO, es el marcador que ustedes pueden ver ahí. Y el módulo, este módulito tiene, para poder mapear los riesgos de las familias, tenemos un módulo de materno-infantil y de todas las variables en general. Veamos la siguiente, por favor. Aquí se puede ver las familias con bajo riesgo. Se pone un marcador verde y muestra en la pantalla, digamos, al tocar un marcador, la información. Desde aquí, el personal de salud puede navegar hasta la ficha familiar. En la siguiente, por favor. El mapeo de nuevas embarazadas, cuando el personal de salud capta a una nueva embarazada, la ingresa en su variable, le pone que está embarazada actualmente, y cuando viene el mapa, automáticamente le muestra aquí a esa embarazada para que le comience a dar seguimiento. La siguiente, por favor. Este, aquí comienza el promotor o el personal de salud a dar el seguimiento. El nombre ya lo pone, la aplicación, la dirección también. El riesgo, el médico lo pone en qué riesgo está, clasifica ese embarazo, pregunta a la usuaria la fecha de última regla y da a aceptar para ya guardarla con ese riesgo. La siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo de que se ha guardado con riesgo alto una a una embarazada. La siguiente, por favor. Todo el mapa es para darle el seguimiento. El embarazada de riesgo alto, la aplicación le calcula ya, digamos, la fecha, una fecha probable de parto con base a la fecha de última regla y la edad gestacional. Esta información para que el personal de salud esté pendiente de los seguimientos que tiene que darle a la embarazada. La siguiente, una vez que finaliza el embarazo, se muestran las mujeres que están en puerperio, ya sea porque han tenido un aborto o porque el embarazo, este, o el nacimiento del bebé. La siguiente. Y muestran la información de la, de la, de la fuérpera, pone la, la fecha real que, que fue el parto. Si es que fue el parto, si fuera por un, por un aborto, ahí diría fecha del aborto. Y el tipo de parto que fue, si fue institucional, si fue en la vivienda o si, si fue comunitario. Siguiente. En el mapa también se pueden, eh, dar el seguimiento a los niños menores de un año. La siguiente. Y también se puede dar, se pueden visualizar todas las variables que se han, eh, recogido en la ficha familiar, ya sea de, de vivienda o individuales de la persona. Si se quiere ver, aquí podemos ver en el mapa, eh, por ejemplo, las personas que, que fuman, las, las personas que saben leer y escribir, eh, si tienen alguna discapacidad, etc. Absolutamente todas las variables se pueden, se pueden visualizar desde aquí. Ahí hay un ejemplo de, de tipo de discapacidad. La siguiente, por favor. Luego tenemos el módulo, el módulo de familiograma, que lo que hace es que, eh, bueno, al personal de salud le, le sirve este módulo para poder tener un, una, un dibujo de la estructura de la familia para poder, este, hacerse una, una imagen rápida de cómo es que está, eh, organizada, estructurada la familia. La siguiente. Este formulario, este es un ejemplo del formulario de cómo se llena, eh, o cómo se, 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 se arman, digamos, los parentescos para que después la aplicación le haga el dibujo. Se pregunta, eh, quién es el responsable del, del hogar, eh, si vive la madre de esa persona en el hogar, si vive el padre, y si, y si en, en esa familia vive la pareja constituida. Con la pareja constituida se van armando los hijos, eh, también se le pregunta si, si ha tenido una expareja, si con esa expareja ha tenido hijos, y para que posteriormente, este, se arme el dibujito. La siguiente. Aquí tenemos un ejemplo pequeño de una familia nuclear. En este caso, este, el jefe de la, de la familia, de 63 años, eh, con su, con su pareja, de 57 años, eh, ellos no están casados, la línea discontinua significa que, que solo están acompañados, y tienen un hijo de 25 años, que también en esa vivienda vive su pareja, eh, de 30, 23 años, que, este, también solamente están acompañados. Si hubieran hijos con expareja, ahí se dibuja, y ya pone, digamos, eh, un panorama así, para que el personal de salud pueda ver cómo está estructurada la familia. Bueno, y hemos tenido... Es importante también mencionar que todo este esfuerzo se ha trabajado en, en coordinación con Casa Presidencial, porque desde el año 2014, eh, siempre para la gestión del sistema de protección universal, eh, nos integramos con ellos, homologamos variables de la ficha familiar que tenía el registro único de participantes, y ya lo integramos con nuestra ficha familiar. Entonces, desde el 2016, ya está la ficha, pues, nuestra integrada, y se utiliza esa información también para dar los beneficios sociales a la población madureña. Este año logramos hacer la integración también de, a nivel de expediente clínico para ir identificando a las personas con nuestro sistema también de expediente clínico electrónico, por el cual ya lo tenemos también integrado. Algo importante que acaba de decir Sonia y que es relevante. Vamos a ver, sobre todo aquí. ¿Quién pagó esta fiesta? Porque desarrollar la aplicación, obviamente, nosotros pues tenemos la gran ventaja de tener a Samuel y a Victoria, Victoria en la parte web, Samuel en la parte de la aplicación móvil, compañeros, compañeras del propio ministerio, desarrollando todo esto, ¿verdad? Pero ese despliegue enorme de tabletas que pudimos ver aquí, o sea, en el 2014 comenzamos a hacer la aplicación, pero todavía era como especie de prototipo, no era nada barato comprar una tablet en esa época. Pero a partir del 2015 nosotros hicimos una primera adquisición con los poquitos fondos que teníamos, creo que fueron de Banco Mundial, pero de ahí empezamos a desplegar un montón de tablets impresionantes, ¿verdad? Ustedes imagínense que al final son 539 ecos, mínimo 3 tabletas por eco, estamos hablando de casi 2.000 tablets. ¿Quién compró esas tablets? Porque el Ministerio de Salud no tiene pisto, generalmente, o si lo tiene, lo dedica a cosas mucho más urgentes, no menos importantes, pero sí más urgentes. pues lo pagó la fiesta la Secretaría de Técnica de Planificación de Presidencia porque les interesaban los datos. Y aquí hay un tema que es importante discutir y es el final de cuentas en la utilidad de esos datos que así a priori uno podría decir que bueno, pero si están ahí son para usarlos, ¿verdad? pero hay aristas legales importantes y también desde el punto de vista de la privacidad de la información. Se firmó un convenio, el Ministerio de Salud firmó un convenio con la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia para intercambiar esos datos y que la Secretaría con el dinero que tenía, que tenía bastante dinero, comprara todos esos dispositivos móviles. Pero es muy importante yo siempre hago esta aclaración que se valore realmente si datos que se obtienen de cara a la población que los proporciona con un propósito específico que es el de recibir atención en salud al final acaben siendo usados para otros fines como es la recepción de un subsidio. ¿Ok? Desde el punto de vista legal, estrictamente legal, el juez por supuesto provocó una discusión importante entre casa presidencial, bueno, todo el mundo en el gobierno tiene asesoría legal, asesoría jurídica. Entonces, la Secretaría Técnica que le convenía, los abogados, cada quien tiene su propia versión de las cosas en función de sus intereses. Entonces, la Secretaría Técnica dijo, sí, sí, aquí está la Ley de Accesión de Información Pública, artículo 33, inciso B, que dice que si cada institución trabaja en el marco de sus funciones, ¿verdad? Entonces, el intercambio de datos se permite sin necesidad de obtener de la población un permiso explícito, y el Ministerio de Salud dijeron, bueno, pues sí, si nosotros estamos obteniendo los datos para darle mejor atención de salud y entonces, ¿por qué no vamos a dar el convenio? Es legal, porque ahí está, la Ley de Accesión de Información Pública nos lo permite, pero esa consideración muy, digamos, conveniente, también había otros abogados, particularmente los de presidencia, que dijeron que nada de eso, que eso de que estuviéramos utilizando la información obtenida con un propósito para otro diferente, se estaba abusando de esa redacción un poquito ambigua de la Ley de Accesión de Información Pública para intercambiar información y que en realidad si cualquier persona, lo que pasa es que estamos hablando de que la población atendida pues en realidad no es quizá la más, digamos, beligerante legalmente, ¿verdad? Pero que cualquier persona que considerase haber sido damnificada, por ejemplo, una familia a la que le retiran un subsidio porque de repente en la ficha familiar de salud van y dicen que o reportan que tienen determinadas características de su vivienda, ¿verdad? Porque han recibido a lo mejor una remesa y mejoraron la vivienda y todo y de repente le quitan un subsidio, esa persona podía perfectamente irse a la sala de lo constitucional o poner una denuncia en la fiscalía y obviamente el gobierno iba a tener algunos problemas para defenderse desde el punto de vista jurídico en cuanto a ese trasvase de datos, ¿verdad? Eso nunca ha pasado, eso se lo cuento yo porque a mí siempre me preocupó mucho ese asunto, claro, a nosotros lo único que nos encargaron fue hagan la aplicación y que tecnológicamente todo esto funcione, pero uno no puede desmarcarse del contexto en el que esa información se va a usar, entonces el primer nivel de atención y obviamente la Secretaría Técnica de la Presidencia pues eran los que se jugaban ahí un poco el pescuezo haciendo este tipo de intercambios, ¿verdad? de datos por tablets, pero es un tema que yo quiero siempre plantearles a ustedes para que conozcan que bueno, esto se ve muy bien y le sirve a todo el mundo y hay una bonita, un bonito ejemplo de trabajo conjunto de diferentes organismos del Estado pero para mi modo de ver realmente lo ideal habría sido obtener un permiso explícito de la familia, ¿verdad? Y si la familia decía sí, sí, no me importa que mis datos sean utilizados con fines estadísticos o de análisis a nivel general del gobierno, pues entonces que esos datos pudieran ser compartidos y si la familia decía que no, pues esos datos se quedaban en el seno del Ministerio de Salud y punto. Esa era un poco mi postura pero obviamente ahí yo llegaba hasta el punto donde llegaba. Pero bueno, en fin, ahí han visto ustedes la aplicación desde el punto de vista práctico. Si cualquier persona que de alguna manera tiene que proporcionar atención en salud a población, sobre todo en un entorno rural, definitivamente la aplicación con todos los mapas y la ubicación geográfica de la familia y todo, súper poderoso, ¿verdad? Sobre todo para poder hacer campañas y demás, definitivamente buenísimo. Creo que por eso es que se sigue usando básicamente porque realmente es una herramienta de trabajo muy buena. Ahora, para terminar un poco la clase sí me gustaría enseñarles, sobre todo porque me han dicho que no conocen para qué sirve, ¿verdad? Pues aquí está el sistema de información de fecha familiar. Yo se le he puesto el enlace en el muro del curso sif.salud.gov.sb ¿Quiénes han entrado alguna vez a esta página? Me imagino que Pedro, sí, claro, y Alejandra. Ok. Pero para quienes no, creo que vale la pena hacer un pequeñísimo y rapidísimo recorrido, ¿verdad? sobre las variables. Obviamente que el sistema pues tiene un acceso con clave para personal que le corresponde, pero también por suerte no se ha eliminado, ojalá que se siga durante mucho tiempo por siempre, la consulta estadística, ¿verdad? A los datos que se recogen de las fichas familiares. Vamos a ver por lo menos un ejemplito de cada una de las opciones que tenemos acá, por si les es útil. Por ejemplo, la población y vimos ahí en DECIS2, ¿verdad? Que la población siempre es importante obtenerla para poder hacer cálculos de indicadores y de tasas. Veamos, por ejemplo, vamos a agarrar una región que podemos poner un departamento, vamos a hacerlo por departamento, son Sonate y Zalco, que siempre lo agarro yo de pato y le digo que quiero todos los ecos. Vaya, sáquenme un informe. En este caso, vean que uno puede seleccionar el año de la ficha familiar, quizá estamos seleccionando 2022 y puede que no estén tan actualizados, ¿verdad? también ven que se está tardando un poquito en calcularlo. Cuanto más grande sea el alcance, más barre la base de datos. Entonces, si yo le digo quiero saber la población a nivel de El Salvador, híjole, eso se puede tardar un ratal. ¿Ok? Aquí, como estamos pidiendo los datos de un municipio, tarda un poquito menos. Vamos a ver cuánto tarda. Ojalá que no tarde mucho, mucho. Aquí tenemos toda la población por diferentes franjas, ¿verdad? Del municipio de Izalco. Esto fue lo que verdaderamente llama la atención, ¿verdad? Que al final el personal de salud está obteniendo datos que son interesantes para todo el estado en general, no solamente para el establecimiento. Aquí hay una serie de cálculos de tasas que son fundamentales para el trabajo, obviamente. No me pregunten qué es el índice de Rosette, no lo conozco, no sé qué es, pero vaya, hay una información súper relevante. El gráfico creo que es una pirámide poblacional chivísima para todos los informes que uno normalmente en el ámbito de la salud necesita hacer. Entonces, con esto definitivamente uno tiene datos bien relevantes, incluso aunque no esté dentro de un equipo comunitario de salud familiar. Cabe decir que lo deseable es que hubiera a nivel nacional representatividad por lo menos, estadística. Lo ideal sería que fuera completamente cubierto el país de equipos comunitarios de salud familiar recogiendo todos estos datos. Imagínense qué capacidad, qué poder. Pero no sé hasta qué punto en ese sentido ha habido algún tipo de continuidad. Vamos a ver algún otro informe. Este es de población y sexoedad que está muy bien como datos generales. Vemos de tendencia de mascotas vamos a ir en orden de relevancia. Por ejemplo, agarremos siempre de occidente, agarremos un Sibasi, Sibasi son, Sonate y ya, así. Ahora vamos a ver el 2021. Bye. De tendencia de mascotas. Pues aquí podemos ver dividido por el establecimiento para todo el Sibasi las variables de tendencias de mascotas que puede ser interesante por algún tema de análisis de enfermedades zoonosis en general. Vamos a ver otro, por ejemplo, de la mujer en edad fértil. Igual, vamos a hacer todo un Sibasi para ver qué datos tenemos ahí. Occidente, Sonate y venga, año 2021. Obviamente uno puede ir seleccionando mucho más adentro, ¿verdad? Yo les recomiendo que si tienen un ratito que entren en el Sibasi y vean todas las opciones que hay porque hay mucha información bien interesante. solo nos vamos a tardar cinco minutitos más. Aquí tenemos toda la distribución de las mujeres en edad fértil por todos los establecimientos de un Sibasi que también esto es bastante importante, bastante poderoso. vamos a ver ahorita de variables de familia y vivienda que son las más estas y las integrantes de familia. ¿Ok? Por ejemplo seleccionemos una región vamos a ver de nuevo siempre lo del hay que tener en cuenta el año en este caso el año de la captura ¿verdad? Vamos a seleccionar por ejemplo un establecimiento Izalco sí alguno de Izalco Cuyahualo y le digo que siempre muestra la población todos los cantones y el año que necesito del 2021 ahora lo interesante aquí es seleccionar qué variable quiero ver la ficha familiar es un instrumento bien grande de hecho lo más interesante que se puede hacer con el ETAP quizá sería ver estas variables cómo han ido evolucionando respecto al tiempo porque tenemos datos desde el 2010 ¿Ok? Entonces en este momento ya tenemos esto es algo súper importante desde el punto de vista estadístico más de 10 años de datos sobre el contexto social económico y de salud de las personas ¡híjole! Súper súper relevante ¿verdad? Por ejemplo escojamos aquí si cocina dentro de la vivienda vamos a ver cocina dentro de la vivienda yo puedo ver todas las la distribución ¿Ok? y luego vamos a hacer un ejemplo de cruce yo sé por ejemplo que aquí que en Cuyahualo que está distribuido en cuatro zonas ¿Ok? en este caso hay cuatro promotores y puedo ver que hay bueno pues una cantidad ya no tan importante afortunadamente anteriormente sí de personas que cocinan todavía dentro de la vivienda ¿verdad? estamos hablando de 65 familias que cocinan dentro de su vivienda ¿Ok? pero en este caso lo más chistoso sería ver desde qué punto cómo puede incidir que alguien cocine dentro de la vivienda lo normal es que todo el mundo cocine dentro de la vivienda ¿verdad? si todo eso en ese sentido está bien vamos a marcar que sí en el descriptor pero ahorita lo que me interesa a mí por ejemplo es ver qué combustible utiliza dentro de la vivienda porque no es lo mismo una persona que tiene su cocina eléctrica de lujo dentro de su casa o de gas que también es un combustible relativamente amigable a que tenga una cocina de leña como pasa en la zona rural de nuestro país ¿verdad? no les voy a contar a ustedes qué pasa cuando uno está expuesto permanentemente al humo de una cocina de leña vamos a poner predominantemente qué tipo de combustible utiliza para cocinar le voy a decir que marquemos todos entonces aquí es donde podemos ver que en este cantón podemos tener problemas importantes de salud en vías respiratorias de esas familias que cocinan que tienen cocina dentro muchas personas están expuestas permanentemente al humo ¿ok? de hecho si pueden ver hay más personas de las personas que tienen cocina dentro de casa que cocinan con leña que las que cocinan con gas díganme ustedes si eso no es útil o no para dar una atención en salud cada vez que venga una persona con afección de vías respiratorias así que desde el punto de vista de las variables estas son realmente bien importantes ¿no? vamos por ejemplo a ver otra que es muy importante la destrucción de agua potable por ejemplo vamos a poner del abastecimiento del agua le voy a decir le voy a decir que marquemos todos regeneremos el informe pues aquí por ejemplo podemos ver que bueno la gran mayoría por lo menos tiene algún tipo de abastecimiento por cañería pero todavía tenemos algunas familias que tienen pozos ¿ok? vamos a ver de hecho con variables integrantes de familia aquí ya hay aspectos específicos esto es puro contexto ¿verdad? de salud contexto social económico que puede ser muy muy importante yo de verdad que les recomiendo que se den un paseo por acá y vean todas las variables que se capturan porque es información brutal para poder caracterizar muy bien la determinación social de la salud ahora vamos a ver las variables de integrantes que de alguna manera tienen son propiamente de salud y pueden ser cruzadas con las del contexto ¿ok? por ejemplo seleccionamos la para por cambiar un poco San Vicente y vámonos para donde vive mi familia San Nicolás Lempa vamos a seleccionar el 2021 por ejemplo ¿qué quiero saber yo? por ejemplo padece enfermedades crónicas particularmente ustedes saben que en estas zonas hay un problema de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales ¿verdad? vamos a marcarlos todos y veamos ¿ok? entonces aquí tenemos un mapeo importante ¿verdad? de todas las enfermedades crónicas no transmisibles que de alguna manera están en la población bueno hay una cantidad importante población que no tiene enfermedades no transmisibles pero aquí vemos que la hipertensión está importante también ¿verdad? igual la diabetes y enfermedad renal crónica que ya sabemos el efecto que tiene ¿verdad? desde el punto de vista de la sección crucemos esto porque lo más divertido es cruzar esto por ejemplo podemos decir que padece enfermedad renal crónica vamos a quitar todos y ahora voy a cruzarlo con otra variable general de salud por ejemplo lo puedo cruzar con toma medicamentos toma medicamentos o sea vamos a ver de todas las personas que tienen enfermedad renal crónica quienes toman medicamentos para ello o son atendidos con diálisis y quienes no entonces aquí estamos viendo ya que bueno la mayoría pues está siendo tratado pero tenemos algunas personas que definitivamente necesitan una atención particular en este caso si tuviéramos el dispositivo móvil esto lo podríamos estar viendo en un mapa ¿ok? y eso como ustedes se pueden imaginar pues es bien bien importante para dirigirme específicamente ahí ¿verdad? no sé qué gráfico genera en este tipo de casos voy a ponerlo ah un pastelito qué chico está bien todo esto se lo programó Vicky la compañera que habló ¿ok? o sea esto no es esto es cosecha de esos compañeros impresionante lo que hicieron vamos a cruzar ahí por último con alguna variable de familia y vivienda supongamos que tenemos enfermedad renal crónica pero ustedes saben por ejemplo que la enfermedad renal crónica de causa no tradicional ha sido demostrado que definitivamente tiene una relación directa con las intoxicaciones leves pero permanentes ¿verdad? con la exposición a los agrotóxicos y que normalmente esos agrotóxicos pues vienen del consumo del agua entonces veamos cómo se distribuye el abastecimiento de agua vamos a ver en este caso entonces bueno aquí podemos ver que sí que la mayor parte de las personas que tienen enfermedad renal crónica pues tienen cañería dentro de la vivienda ¿de dónde viene este agua? eso es otro pisto ¿verdad? pero también podemos ver que aquí tenemos pozos dentro de la propiedad o sea hay gente que tiene enfermedad y que tiene pozo lo que yo haría inmediatamente de hecho lo vamos a hacer ¿por qué no? voy a duplicar la pestaña voy a abrir ahorita y me voy a ir a las variables de familia y vivienda voy a seleccionar exactamente lo mismo voy a agarrar el Sibase San Vicente el eco estábamos en San Nicolás Lempa y ahora le voy a decir que en el 2021 para estar en el mismo sitio quiero ver si está tratando el agua ¿ok? ¿de acuerdo? o mejor voy a decirle en el abastecimiento tratamiento de agua quiero saber los que tienen pozos que son estos que estoy viendo aquí ¿verdad? y la voy a cruzar con el tipo de tratamiento de agua ¿ok? fíjate bien todavía hay gente y los podría georreferenciar los podría ver que tienen pozo que podrían ser estos mismos que tienen enfermedad renal crónica y no tratan el agua se la toman directa esta yuca inmediatamente aquí habría que hacer algo con esas personas me imagino que el personal ha hecho algo al respecto ¿verdad? no creo que se queden así tan tranquilos entonces como pueden ver el tener la ficha familiar definitivamente es una herramienta bien poderosa ¿verdad? para poder tomar decisiones a nivel local en campo ¿verdad? y por supuesto para tomar decisiones a gran escala porque esto lo podemos ver a todo nivel bueno listo yo creo que con eso tenemos un panorama bastante general de por qué estas aplicaciones son útiles y cuál es la justificación de haber hecho un esfuerzo importante en su desarrollo su implementación no sé si tienen alguna pregunta algún comentario hola ingeniero adelante Pedro si la verdad que es una plataforma estábamos hablando ahí en el chat con Alexandra que prácticamente de de esa plataforma es que se obtiene la información para hacer los análisis de situación de salud o en su efecto un componente que son de los análisis de situación de salud los diagnósticos comunitarios donde salen determinantes a las que nosotros debemos darle respuestas con planes de acción gracias por decirlo porque tenía esa duda se siguen haciendo los diagnósticos participativos es correcto doctor como hay una peridiosidad para actualizar todo el ASI donde van todas las variables que nos ha estado mostrando y los diagnósticos comunitarios participativos tienen otra peridiosidad donde se conforman las mensas salen los priorizaciones de problemas y todo eso ya en el componente de ficha familiar así como lo estaba usted proyectando en el video como lo estaban explicando los compañeros del Aditico había un conocido Samuel que no estuvo cuando estuvo ahí en San Roque creo que fue un dolor de cabeza para él porque bueno en el sentido pero Samuel es un tipazo seguro positivo porque Samuel de alguna manera le servía yo de pilotaje de tal manera que le decía mire Samuel fíjese que no estaría mal implementar esta situación y muchas de las observaciones al final sí las 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 con su equipo y buscaban la manera de operativizarlo no pero realmente doctor que diga ingeniero este el trabajar la ficha familiar ya en un dispositivo eso de tener un algoritmo que determinara cómo quedara la familia en riesgo que si era verde que si era amarillo que si era rojo era una gran ayuda porque quedaba a criterio personal del promotor de salud es decir mientras encontré tantas variables como o de dónde me agarro yo para decir de que esta familia va a quedar en riesgo bajo medio o alto y es que habían dos componentes importantes ya me hizo recordar ese breve lapso de nostalgia porque muchas veces se quedaban los promotores con las variables de los integrantes y no así con las variables de la familia porque en las variables de las familias habían ahí unas situaciones que se llamaban crisis crisis familiar las crisis normativas y las paranormativas que al hablarle a un promotor de salud que era un componente importante para saber cómo iban a quedar clasificados él estaba hablando en chino prácticamente porque ahí quedaban ellos híjole eso sí no sé yo sólo sé que posiblemente queden amarillos pero era un criterio personal de ellos entonces levantar levantar el aspecto técnico y el abordaje para irlo haciendo sirvió bastante ese ejercicio del promotor de salud porque aprendió a no depender de un algoritmo ya ahora con el algoritmo decía pucha que qué chivo que los nuevos promotores que van a venir a levantar ficha familiar sólo van a tener que llenar de una vez y de una sola vez le sale la clasificación y ellos sentándose haciendo trabajo administrativo y que cómo clasificó esta familia y así por si no fue una gran ayuda sí sí bueno ese era el propósito de alguna manera proporcionar esas herramientas para que o sea tú dime a mí qué utilidad tiene dedicar un promotor de salud y lo que cuesta pagar su salario a hacer ese tipo de trabajo rutinario propenso a errores o a sesgos o sea realmente es no no o sea vale mucho más la pena gastar el dinero que haga falta en proporcionar ese tipo de apoyos tecnológicos en este caso una tableta y software que resuelve toda esa parte rutinaria y que el profesional de la salud del nivel que sea promotor enfermería polivalente doctor agarre y haga su trabajo en base a esos datos esa era un poco la motivación que teníamos nosotros y definitivamente nosotros nos lo creímos pues y Samuel en ese sentido cada vez que o sea bueno llegaba después de reunirse con ustedes con la cabeza así pobre lleno de ideas porque claro será es tanta tanta las cosas que se pueden hacer que de alguna manera nos costaba mucho decir bueno y que es lo más importante que vamos a ponerle orden obviamente la decisión no la tomábamos nosotros la tomábamos al primer nivel nosotros simplemente decíamos a ver aquí está todo esto todo esto es programable no tenemos ningún problema pero hay que ir haciendo las cosas poco a poco y ahí vamos paulatinamente haciéndolo y te agradezco muchísimo el apoyo Clelian tienes la mano levantada no sé si quieres hacer algún tipo de comentario sí bueno importante saber que existen este tipo de herramientas verdad porque la información en salud es extensa así como vemos desde las agrupaciones familiares cómo están constituidas los padecimientos el contexto en el que viven es importante para tomar decisiones verdad tanto a nivel salud como a nivel macroeconómico verdad pero es es importante ver que con la tecnología cómo podemos avanzar y simplificar el trabajo de todos estos equipos verdad así que bueno enhorabuena que existen estas herramientas que nos permiten analizar más fácilmente la información sí sí definitivamente coincido con usted la verdad que enhorabuena que se pudo aprovechar el momento para poder desarrollarlas y sobre todo a mí lo que me me agrada mucho es que todo ese esfuerzo pues no ha sido no fue en vano y además sigue de alguna manera realizándose siguen actualizándose las fichas y la única digamos el único pero que yo puedo tener es que el objetivo a medio plazo porque estamos hablando de muchos años verdad era completar el modelo de salud urbana particularmente porque si tenía si se había hecho un esfuerzo importante en toda la zona rural y demás pero hay muchas cosas que por la cantidad de población atendida y demás no se alcanzó en la zona urbana que es tan importante en nuestro país y definitivamente la expectativa era pues haber completado todo el despliegue de la ficha familiar adaptada a cada contexto para poder tener una visión realmente general completa del país eso no sé hasta qué punto pues obviamente la realidad ha cambiado un poco y encima después nos pegó la pandemia con todo y cualquier plan que pudiera haber seguramente se vio trastornado pero ojalá ojalá que no dentro de mucho si se pueda cumplir ese sueño de tener a toda la población absolutamente apoyada en este tipo de plataformas para poder atenderla mejor eso sería un poquito con la conclusión que yo les quería compartir y listo hasta aquí llegamos espero sus comentarios en el foro por favor que sea evaluado no dejen de participar ok listo que pasen feliz tarde y buen provecho hasta luego hasta luego vemos nos vemos